Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos la primera promo de FIFA 23 y como estáis viendo tenemos cartitas especiales Está Lewandowski, está Mané, está Haaland, Rudiger, Gabriel Jesus, Dybalita, Anthony La verdad que jugadores bastante interesantes y tenemos muchos FIFA Points y además sobres especiales Así que vamos a ver chicos si en el día de hoy hay suerte y nos toca algo A ver, tengo muchos sobres guardados pero esos sobres serán para mañana Mira, para empezar vamos a empezar con un sobre de estos especiales A ver, primer sobre chicos, hay focos, hay francés, MC Oh, Lemar, que pesado eh, que pesado Lemar, bueno, 83 de media chicos Por lo menos han sido unos focos, lo malo de este sobre es que eran intransferibles No, no, hoy no, que ya... Mira, panelitos, Holanda, defensa Bueno, bueno, de Lid, bueno, bueno, no está tan mal Claro, cuando he visto que no era el escudo de... del otro, del del Inter Pensaba que era Bandai, pero claro, no me acordaba que está este también ¿Cuánto vale de Lid? De Lid cuesta... bueno, unas 10.000 monedas debe costar Bueno chicos, mejor que nada es, de hecho es lo mejor que nos ha tocado esta tarde Venga, vamos por Dios Mira caminante, caminante Lo que pasa es que es español Y lo que pasa es que Rodri Mi primer caminante de la tarde Este es que lo veis en todos Todos los días que hago pack opening Todos hay un Rodri Claro, es la camiseta de Bateson que está gafá Es la camiseta de Bateson que está gafá chicos Bueno, pues nada, Rodri El caminante que emociona a nadie, pero bueno Es el primero de la tarde, así que hay que alegrarnos A ver, el previsualizado Mira, caminante hizo el previsualizado Bueno, Orbán Bueno chicos A ver, es media 84 Que tampoco es que sea espectacular, pero bueno Por lo menos caminante El segundo de la tarde Le vamos a dejar ahí Diosdios, no voy a comprar el sobre Solo para ver si trae buena suerte Ese Orbán Mira, panelitos Después de Orbán No Di María chicos Joder Si llega a ser Messi Pues entonces sí que Orbán Hubiera traído la buena suerte Pero ha sido Di María Hubiera sido muy asqueroso también Te digo si llega a ser Messi Mira como ha cambiado la suerte, eh Otro panel MCD No, no, no Caminante Caminante Casemiro Bueno, 89 Para que veáis, eh Para que veáis chicos Eh, como cambia la suerte cuando cambia ese previsualizado Lo que pasa es que no sale caminando el Casemiro No entiendo por qué No, no creo que cueste mucho con el ritmo que tiene Casemiro Chucuece Igual cuesta más Chucuece Que Casemiro ¿Cuánto vale Casemiro? Bueno A ver, 20 y pico mil monedas Es un medio a 89 Solo por la media debería costar más Ese Casemiro Así que no le voy a vender de momento Y obviamente no le voy a aprobar 63 de ritmo Pero bueno, está bien Bueno, ya que no nos toca nada chicos Han dado el sobre de One to One asegurado Vamos a abrir alguno que otro a suscriptores A ver chicos Aquí la clave sería sacar a Haaland O a Mané Mira que bonito esto Pues el primero El peor Adams Esto ¿No veis como he dicho que Que esto iba a ser bastante F? Pues nada El primero chicos en la frente El primero en la frente Adams Lamentable La siguiente sobrecito A ver, ¿quién tenemos ahora? Ahora tenemos ¿Rüdiger? ¡Oh! Es Schottenberg Pensaba que era Rüdiger No me acordaba No me acordaba de este Bueno, por lo menos vemos a alguien diferente Algo es algo Mira este con la nariz chicos Vea un Anthony al menos A ver, ¿quién tenemos ahora? Bueno A ver No está mal, ¿eh? Yo Este te lo firmaría Darwin Núñez Porque yo creo que este hombre Las victorias del Liverpool Las conseguirá seguro Una victoria de Uruguay Lo conseguirá seguro Y ya se pondría en 85 O 86 Así que Ni tan mal ese Darwin Este es más que firmable Venga, vamos a ver ¿Quién tenemos ahora? No camina ¿Argentino? Si camina, ¿no? Si camina Ah, que está bugueado Está bugueado chicos Y se viene la cámara a la derecha Siempre Bueno, pues este es nuevo Divalita Ya os digo que a ver Divala igual Argentina Tiene que ganar partidos Y los tres victorias de la Roma Pues no sé cómo estará la Roma en la Serie A Pero bueno Si se ponen 88 89 Divala Muy bien Bueno, por lo menos una cara nueva Venga El último chicos Y nos vamos a abrir sobres A la mi cuenta Porque aquí no toca absolutamente nada A ver ¿Quién tenemos? Pues mira, otro Divala Pues otro Divala Y encima viene bugueado Este Divalita Bueno A ver chicos No han sido los mejores sobres del mundo Las cosas como son Así que vamos a volver a la mi cuenta A ver si nos toca algo Mira Caminante y vamos Francia Delantero Centro Giroud Chicos Giroud Bueno Por lo menos caminante Por lo menos caminante Que hoy está costando muchísimo La camineta esa de Batison está gafada ¿Eh? Oliver Giroud De 84 de media Y Oliver Giroud Que se guarda para los SBC Pero vamos 100% Y mira Julián Álvarez Que este no le han puesto En carta especial Bueno Poco a poco Madre del amor hermoso ¡Oh! Y viene bugueado Chicos O sea Me toca el primero El primer One to watch Que me toca Y viene aquí Bugueado Por detrás De coates Que feo Que feo A ver Es el peor de todos Este Adam Y de hecho De precio No está ni para venderlo Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Por si acaso Bueno chicos Tenemos uno Por lo menos Aunque sea el peor Bueno chicos Nos hemos estrenado Mira Caminante De IFA Francia Otro Giroud Otro Giroud Chicos Bueno Dos sobreseguidos Buenos Muy entre comillas Otro Giroud Mira que quiero más cositas Quiero caminantes Mira Giroud Repetido Chicos Bueno A ver si se anima esto Espera Los banderines de España No lo vais a descartar Cristiano algo de agilidad Uy 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 Francia MD Vale Diaby Bueno Bueno De los mejores sitios Que nos ha tocado esta tarde Que este Diaby Ya sabéis chicos Que lo tengo en la plantilla Esta que estamos usando Y va Muy pero que muy bien Diaby 5000 monedas Incluso también En este sobre Vale Como 15.000 O por ahí Pero ya os digo Que es muy bueno Ese Diaby Así que bien Venga por favor Caminante Francia Portero Hugo Lloris A ver Franceses hay muchos No solo en Mbappé Está Benzema también No sé Hay cositas Bueno y a ver ahora Chicos Bueno mira Los caminantes de hoy Están siendo franceses El Giroudi De ese dos veces Ahora Lloris Pero está muy floja La cosa Está muy pero que Muy floja La cosa Ahora hay que buscar Otro previsualizado Bueno Mira Paneles Inglés MC Bellingham Bueno Oye pues no le ha salido mal El cambio Hemos comprado Elif Y nos toca Bellingham Incluso hasta Pulisic También Bueno pues cambiamos la portada Le dejamos ahí Luego le compramos el sobre Venga voy a abrir los dos De 35.000 Ahí se viene Cacho Enhorabuena Ahora sí Mira Uy caminante Míralo Portugal No Claro Chicos Podría haber sido tan bonito Y ha sido Rubén Díaz Ha sido Rubén Díaz Bueno 88 de media No sé cuánto vale la Rubén Díaz Supongo que no mucho Bueno 20.000 monedillas 20.000 monedillas Rubén Díaz Chicos Qué lástima Qué lástima Mira tenemos a Kulusecki Y poca cosa más Y chicos Para terminar Ya he visto que No hemos tenido Nada de suerte En el día de hoy O sea De los peores Para Copenín Que recuerdo yo Pero nos queda El sobre de 100.000 Para terminar Solo hemos sacado Un One to Watch Y encima no fue Ni portada Que venía Por detrás Venga por favor Dame algo bueno Y si no me das Algo bueno Por lo menos Dame un icono Y un Y un héroe de cesión Interesante A ver con qué Despedimos Chicos Despedimos Con A ver No me lo puedo creer Con Sommer 85 Estoy gafadísimo Chicos Estoy gafadísimo Sommer 85 A ver si detrás viene Un Marco Llorente O algo Un Militao A ver Sommer Y detrás de Sommer Ronaldinho Bueno A ver chicos Al menos El icono Al menos El icono No está nada mal A ver Para acabar Ya que No hemos tenido Mucha suerte Me voy a gastar Las estrellas Y voy a pillar El sobre ese De los únicos A ver si podemos Cerrar con algo Medianamente decente Porque vamos Ha sido lamentable Lo de hoy Pues aquí lo tenemos O sea es que Nos estamos agarrando A ello Aferrándonos Es lo último He celebrado Un Ronaldinho De cesión Pero chicos A lo mejor Los dioses del FIFA Han querido Que Esto fuera al final Chicos Le damos A las 64 Estrellas No camina O si No camina Pero No ha sido mi día Chicos No ha sido Mi día Definitivamente No ha sido Mi día Fernando Perisir Madre del amor Hermoso Que tragedia Y chicos Para terminar Pensaba Que yo No lo tenía El sobre De one to one Asegurado Pero Como estáis viendo Tengo ya un montón De mejoras preparadas Que las abriremos En el directo Que vamos a tener Esta noche Así que Estad muy atentos A mi canal De Twitch Eso como digo Será esta noche Posiblemente Cuando acabe El partido Del Barcelona Y como estáis viendo Tengo 80 sobres Seguramente Para el directo De esta noche Tendré 100 Además de los sobres De mejoras de oro Tengo sobres de 100 Tengo de 50 O sea Vamos a tener Bastante calidad Y lo que vamos a hacer Para abrir el sobre De one to one Asegurado Es Salir de Ultimate Team Nos vamos a ir Hasta la aplicación Del móvil Que es donde he encontrado Que tenía el sobre Y chicos Vamos a abrirlo Y vamos a ver Quien nos ha tocado Sé que está bastante feo Abrir este sobre Desde aquí Pero al final Chicos Hay que traer calidad Y ya que no nos había tocado Prácticamente nada Pues lo voy a abrir Desde aquí Así que Tres Dos Uno Chicos Se abrió Nos vamos Dentro del juego Y a ver Solo pido Que no sea Ni Toliso Ni Adams Ni el Schottenberg Todos los demás Me podrían llegar a servir Chuameni Vamos Te lo celebro Darwin Ya lo he dicho antes Si me toca Darwin No me quejo para nada Sé que los demás Es muy difícil O sea Lo más seguro Que sea O Toliso O Adams Y si no Pues será el Schottenberg Por favor chicos Mi 1 to 1 asegurado Y con lo que cerramos El vídeo de hoy Es ¿Quién tenemos? El Schottenberg Bueno Chicos No ha sido mi día No ha sido mi día Porque hemos abierto Más de 50.000 FIBA points Que chat Cuentas Es mucho dinero Y luego encima No nos ha tocado Prácticamente nada Pues ponedme en los comentarios Que os ha tocado vosotros En este sobre Si lo habéis abierto Espero que hayáis tenido suerte Espero que la apoyéis Con un buen me gusta Que os suscribáis Y chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Si juega cacho Partidazo Si juega plastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable